Mira, yo no quiero meterme en vuestras cosas, pero yo creo que Antonio y tú... No, ¿qué? Pero no... ¿No? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Bien? ¿Bien? Hay una mujer en mi pueblo que sabe mucho de esto. Y ella conoce una hierba, así a lo mejor. Pero Herminia, por Dios. Cuéntame. Horada 16, domingo a las 20.30.